Amigas y amigos, muy buenos días. Miren dónde ando. Ando haciendo algo que muchas no queremos hacer. Miren, miren, un bebé hermoso. Diles al amor. Andamos agarrando su permiso para que maneje. Cada día ya me estoy sintiendo más y más viejita. Uno ya se me fue por ahí a Tucson. El otro ya va a agarrar su permiso para manejar. Así que poco a poquito ya van los hijos caminando y encaminándose para irse de con uno. Ya con una licencia de manejar o con un permiso de manejar ya se va. Queriendo ya se va. Así que ahorita que andamos, estoy emocionada, pero al mismo tiempo es un momento así como, ay, amerito. Pero pues bueno, así es la vida, ¿verdad? Las miro en un ratito ya que terminamos de estar aquí porque como pueden ver, siempre hay líneas aquí así grandisísimas. Así que ni modo, a esperar. Felicidades al pequeño que ya trae permiso para manejar. ¡Yay! Traigo chofer. Siempre he querido un chofer yo porque a mí me cae gordo manejar. Si vieran que siempre, siempre le saco la manejada. Pero ya traigo mi chofer personal. Vente por acá, amor. Así que este les presento a mi chofer de aquí en adelante. Diles hola, mi amor. Hola. Ella nada más vino a acompañar. Pero ya salimos. Duramos un rato todo en la línea, pero listos. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Vas a manejar tú? Míralo. Ya iba para el asiento del pasajero. ¿Qué dijeron? Si de algo tengo que sacar beneficio yo, que me manejen ahora, que me lleven a lugares, ¿verdad? Lo bueno que traemos el carro de su hermanito. Así que si pegamos por ahí, no vamos a perder mucho. Pero esperemos y no choquemos por ahí. Prende el carro, amor. Está bien caliente. Este niño nos está cosiendo aquí en el carro. Les digo, es primerizo. Miren. ¿Listos? ¿Listos para mirar dónde nos vamos a estampar? No creen que traigo risas aquí. Es risa de nervios, ¿eh? Porque siempre, sea como sea, siempre se tienen nervios cuando van a empezar a manejar. Ahorita voy a ir bien agarrada de aquí. Si tuviera agarradera el carro, voy a ir bien agarrada. O metiendo freno aquí con la patita y abajo. Así que vamos a ver cómo nos va. Dale, amor. Reversa. Listo. Despacito. Para atrás. Y siempre vas mirando en la parte de atrás. Recuerda que cayó una... una curb. ¿Cómo voy a mover? ¿Estás pisando? No, actúan como yo. Just straight, just straight. I'm just going to park. No, just go straight. I'm going straight back, but it still runs into the curb. Don't turn the wheel. I'm going straight back, but it always sits there. Really? I'm going straight back. Now it's working. Yo metiendo freno acá con el pie. I don't know what the truck is using. Okay, I think now we'll put it on drive. Turn with that. I'm going to put it on drive. Okay. Did you turn it to neutral? No. Turn your wheel all the way. Y la hicimos. Bueno, les voy a apagar ya el teléfono porque ahorita todavía estamos en el estacionamiento. Pero tengo que ir al 100% aquí mirando mientras van a manejar en la carretera. Las miro. Espero mirarlas pronto. Pues, amigas y amigos, ya hemos andado manejando por un buen rato. Y ahorita va a ser su primera vez que se va a subir, como quien dicen, a la carretera grande, que es el freeway, o ¿cómo le dicen en México? Interestatal, o ¿cómo le dicen? Algo así, pero miren. Aquí vamos. Y ahí vamos a la carretera mera, mera, grande. Y listo, ya estamos en la mera, mera carretera. Lo he traído manejando por una buena hora, para arriba y para abajo, primero en carreteras pequeñas. Dije, vamos a subirlo al freeway porque siempre, todos los niños le tienen miedo. No me acuerdo cuando me tenía a manejar al más grandecito, también, ¿cómo le tenía miedo subirse a la carretera grande? Y decía, no, mam, no, no, y no, súbete. Y ya se subió, y ya se le pasó. Es que es sencillo. Es algo, algo bonito y ya quiero chillar. Pero no voy a llorar porque ahorita ocupo los ojitos para mirar bien dónde vamos. Easy, ¿verdad, baby? Fácil, ¿verdad? ¿Ven? Facilísimo. Mis amigos y amigas, pues ya regresé. Anduvimos a todo lo que daba por todas las calles de aquí de la ciudad donde vivo. No se crean. Estuvo súper divertido. Salimos a manejar por horas, anduvimos afuera, aprovechando que ya tiene, pues, su permiso. Y así ya no nos puede. Si nos para un policía, ya no nos puede meter en problemas. Disculpen que hoy no me puse cejas ni nada de maquillaje. Pero es que ya llegué a la casa y llegué súper cansada. Veníamos. Si nos miraron, ya al final, en la última grabación que les hice, andábamos todos colorados y sudados de que estaba un poquito calientito hoy fuera. Pero, pues, ya regresamos a casita. Hoy me los traje aquí a mi recámara. Disculpen si miran cochinero por ahí por partes, pero la recámara es una de las que se me sale fuera de control gracias a mi esposo. Pues, miren, ayer les dije que ya empecé yo a buscar cositas aquí en la casa. ¿Qué podemos enviar por mientras de que encontramos, pues, una buena venta de ropa, de niñito, de suéteres, de camisas, de pantaloncitos? Me preguntaron en los comentarios que si solamente pienso mandar para niños. No, mis amigas. También pienso mandar para adultos, pero más enfocado en los niños. Acuérdense que yo siempre les he dicho, para mí, mi debilidad son mis hijos. Ellos son a los que 100% todo el tiempo, como quien dice, son, pues, lo mejor que el Eterno me ha regalado en esta vida. Así que yo también, esto me quiero enfocar más en los niños. Pero, claro, también vamos a mandar cosas para adultos que están en necesidad. ¿Ok? Estas, mis amigas, son unas cuantas cositas. Yo ya empecé a trabajar en la caja que voy a mandar primero. Estas son cositas que simplemente fueron unos cuantos cajoncitos que empecé a limpiar y a sacar cosas que, la verdad, pues, no usamos. Y, la verdad, ya no les quedan a los niños. Miren, les voy a enseñar más o menos algunas de las cositas que encontré, ¿ok? Miren, unas botitas de los chiclecitos que nada más usó. Ya ven que estas botitas las usan nada más un invierno y para allá, para el siguiente, ya no les quedaron. Así que aquí va un par de botitas de esas y luego van otro par de botitas también, que también nada más usó un invierno y ya no le quedan. Las botitas están en buenísima condición, pero, pues, claro, ya no se las va a poner porque ya no le entró el piecito. Miren, pantalones, buenísima condición los pantalones. Nada más estos que son marca S.O. parece que dice, pero son pantalones que agarré y nunca usé. Vestidos, mis amigas, que también lo compré y, la verdad, subí de peso y nunca lo usé. Miren, blusitas, esta es marca Max Edition, también, muy bonita, que también a alguien le va a gustar. Miren, pantalones, este es un Wrangler deslavado de muchachito, parece que este era uno de mis hijos, pero los pantalones, la verdad, nunca, digamos que se los pusieron alguna, una o dos veces y ya no los usaron. Más pantalones de muchachita, estos de jovencita, blusitas, este está muy rojita, es de esas blusitas que se pone uno con algo abajo. Miren, chores, que también, como les digo, buenas condiciones. Más pantalones, estos son aeropostales, miren, en marca, en marca, digo, en tamaño pequeño. Alguna ropa de esta yo la agarré para vender, pero aquí se me quedó porque paré de hacer eso, paré de vender en Mercari, era donde me metía a vender. Pero miren, otros pantalones, estos son Kenneth Corey Action, miren, y me quedé con un puño de ropa y algunas otras cosas son cosas que, pues, la verdad, nunca usaron. Una blusita café de vestir de mujer, miren, esta no es de marca, pero de todas maneras es una blusita café de vestir. Miren, pantalones nuevos, todavía con la etiqueta, estos son unos Mark of New York, de tamaño chico, miren, negros, que también, como les digo, por gracias a los tortillas, nunca me los puse. Y ahí se me van quedando la ropa y nunca la he usado. Una camiseta de muchachito, de jovencito. Esta es aeropostal, nueva, 100% nueva. Mis hijos tienen un problemita que les compro cosas, les quitan las etiquetas y las avientan al closet y al rato me llegan, mam, esto no me gustó, lo regresas, ¿cómo lo voy a regresar sin recibo y sin etiquetas ya? Mira, miren, chorecitos, que compré para los chiclecitos, que me dijo que sí le gustaban y ya cuando llegamos a la casa nunca se los puso y ahí se quedaron metidos en el cajón. Así que miren, también, como les digo, con sus etiquetas también, pantalones de hombre, que como les digo, miren, esto es de lo que les estoy hablando, que trabajando para Ross o trabajando para una tienda que es de ropa, muchas veces me encuentro mega ofertas que yo podría usar para enviar para México, para ayudar a gente necesitada. Ay, ya se le deslavó la etiqueta, miren, de tanto tiempo que ha estado ahí metida en el cajón, pero estas, amigas, me costaron como dos dólares. Estos pantalones de hombre son marca Eco y eran, son tamaño 34, pero miren, nuevos, nuevos y por dos dólares, ¿dónde se los van a encontrar por dos dólares? Vestidos que chiclecito usó una vez para jugar, dos veces para jugar a la princesa y miren, ahí están, chaquetitas, se las midió y amigas, esta la compré el año pasado, la usó unas dos, tres veces a la mejor, y miren, ya dejó la chaquetita, nuevecita ahí, nada de deslavada, pero se la puso y se quedó así de que no podía ni cerrar los bracitos. Así como que les digo, miren, suetercitos, en buenas condiciones, vestiditos, este para una princesa allá en México, que yo sé que la va a hacer bien feliz, cositas, miren, así tan bonitas, que podemos mandar a niños. Imagínense si le dan un regalito a un niño necesitado que no tenga una forma de comprarse algo, miren, este también es de una, ay, ¿cómo se llama? Una caricatura y una película, sale esta niñita con los zapatitos rojos, pero pues bueno, no me acuerdo ahorita. Chorecitos de la chiclecito, que también les digo que ya, no le quedaron. Así que mis amigas, como les digo, miren, estas son cosas que tiene uno en la casa, que no ocupa, pero esto sería de grande bendición. Imagínense a alguien, una niñita que no le pueden comprar algo, que sus padres no tienen para comprarle, y de repente le regalan un vestidito de princesita, que la verdad hemos tenido ahí en el clóset metido por meses y meses, y nunca lo usa la niña, nadie lo usa. Y miren, está nuevo, les digo, las etiquetas están súper nuevas. Los han usado unas dos, tres veces y ya se quedaron ahí las cositas. Así que podemos, todos podemos ayudar. Y como les digo, ya aquí va un puñotote que ya la caja casi se llena. Así que mis amigas, es posible. Pues bueno, más o menos les estoy dando una idea de lo que vamos a hacer, pero como les digo, yo trabajando en la Ross es una bendición, porque pues de ahí, cuando haya ofertas, yo misma puedo ir y comprar, y como va a ser para donación, yo misma puedo usar hasta mi descuento para hacerlo. Así que mis amigas, espero y esto las motive a también ustedes buscar cositas que podemos mandar para allá, sin que la verdad no vamos a sentir nada de esto, estas cosas que ya nada más tenemos arrumbadas ahí. Yo sé que todas tenemos ese tipo de cosas. Así que las quiero mucho. Ahí les doy una idea. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y las miro hasta la próxima. Besitos a todos. Adiós mis amigas.